¡Hola chicos! Hoy veremos como Sofía y Ryder van a patinar sobre hielo. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola Ryder! ¿Qué tal estás? ¡Hola Sofía! La verdad es que estoy muy bien. ¿Qué te parece si vamos a patinar sobre hielo ahora? Sería súper divertido que llamaras a la patrulla canina. Pero Sofía, ellos están ocupados con sus misiones. No podemos llamarlos justo ahora. Espero que sepa Sofía que no sé patinar. Tendrás que enseñarme cómo hacerlo. No te preocupes Ryder. Eso es muy fácil. Seguro que aprendes rapidísimo. ¡Mira! Ahí está la pista de hielo. ¡Vamos! Mira, si hace así, tienes que impulsarte con una pierna y después avanzar con la otra. Prueba tú. ¡Oh! ¡Oh Sofía! ¡Que me caigo! Esto no es tan fácil como me decías. Verás como si Ryder mira cómo lo hago yo. ¡Oh! ¡A mí no me sale igual! Pero mira, fíjate. Yo lo intento, pero no me sale igual, Sofía. Tienes que practicar por la pista de hielo. Mira, sí. ¡Hazlo tú ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sofía! ¡Me caigo! ¡Vaya! ¡Te has caído, Ryder! ¿Estás bien? Estoy bien, pero me he llevado un buen golpe, Sofía. Pues venga, levántate rápido. Que si no, no aprenderás en todo el día. Sí, además, si no me voy a mojar el trasero. Allá voy. Creo que deberíamos salir, Sofía. Esto no se me da nada bien. Pues vamos. Anda, Ryder, mira quién está por aquí. Son Sky y Everest. Hola, chicas. Hola, no sabía que estabais por aquí. Pensé que estaríais haciendo alguna misión. Por eso no os había avisado. Podríais avisarme antes y vendríamos todos juntos. No, Ryder, nosotros ya hemos acabado. Pues hemos venido a esquiar un rato. ¿Qué te parece? Vine a casa de Everest y ahora esquiaremos. Bueno, Sky, ahora que están ellos, igual podríamos ir a mi casa y se la enseño a todos. ¿Queréis venir? Oh, bueno, es buena idea también, Everest. Vaya, chicos, me he caído otra vez. Esto de la nieve no es lo mío. Seguidme, chicos. Es por aquí. Oh, mira, Ryder, cuánta leña tiene, Everest. Debe haber trabajado mucho para esto. Oh, la verdad es que sí, Everest es muy trabajadora, pero por lo que veo en casa también. Oh, vamos, Sofía, vamos a entrar, que nos están llamando. De acuerdo, Ryder, vamos a entrar. Aquí fuera de más hace un montón de frío, Sofía. Sí, ¿qué hace, Ryder? Vamos a entrar rápido. Chicos, venid por aquí. Oh, vaya, pero que nos has preparado, Everest. Oh, no tenías que traernos comida. Pero muchas gracias. Oh, comida. ¿He oído comida? Sí, Sky, es comida. Tú también puedes, venga. Oh, muchas gracias, Everest. Muchas gracias por todo, Everest. Te has portado muy bien con nosotros. ¿Volveremos pronto? Sí, por favor, chicos, volved pronto a mi casa. Hola, chicos, ¿con quién se han encontrado Ryder y Sofía? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes. O si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.